El alcalde capitalino, Norman Quijano, dejó claro que no le interesa hablar de sus contrincantes de las próximas elecciones municipales 2015, de los cuales, dijo, ya se encuentran en campaña política. De los candidatos no estaremos hablando, no es momento de campaña, es momento de trabajar. Yo estoy en lo mío, que es mi trabajo, desempeñando mis funciones como alcalde, y ellos están en campaña y yo estoy trabajando. El edil capitalino señaló que por el momento sus preocupaciones giran en torno de los problemas sociales, los cuales intentará resolver lo más pronto posible. Es natural, en la medida que nos acerquemos a lo mejor surjan más. Yo he reiterado que mi atención, mi preocupación está en los problemas de la ciudad. Informo para La Prensa Grafica.com, Milton Jaco.